Se nos metirá a San José la obediencia a la Iglesia de Jesús y a la Iglesia de María. Podemos decir que en cierto sentido, en las cuales tendrán el camino de la relación. Nuestra procesión con los mujeres de todas las personas que viven, es una de las personas que viven. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo